He decidido que nos separemos. Y si para eso soy yo el que tiene que irse de tu lado, me voy. ¿Pararnos? Buenos días, Berenice. Buenos días, doña Malvina. ¿Qué es eso, Berenice? ¿Mandé, señora? Te pregunté... ...que qué es esto. Ay, no sé, señora, no me había dado cuenta. ¿Quién los volteó? No sé, señora, yo no fui. Póngalos bien, por favor. ¿Pero quién pudo hacer algo así? Ay, no sé, señora, en esta casa no hay niños. Son los que hacen estas travesuras. Esperemos que no se repita. Hijita, ¿cómo estás? ¿Dormiste bien? Ay, sí, señora. Tienes que cuidarte. Te voy a comprar vitaminas especiales para tu estado. ¿No vayas a tener anemia? No, pues si yo me siento bien y tengo las que recetó su doctor, ¿se acuerda? De todas maneras vas a tener un nietecito mío. Bueno, y quiero que nazca en las mejores condiciones. Berenice, sírvele el desayuno a la señora María Mercedes. Sí, doña Marvina. No, 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 espérate, yo voy a salir, tengo que ir a ver a mi papá y... Ya sé, ya sé, vas a ir a ver a Jorge Luis. Bueno, te dejaré ir con una condición. Que desayunes en casa de tu papá y bastante. Sí, sí, señora. Y gracias por preocuparse, ¿eh? Gracias a ti. Que me vas a dar la alegría de un nieto. Bueno. Comper, ya me voy, ¿eh? Sí, sí, puedes irte. Y ya sabes, cuídate, ¿eh? Y cuida a ese bebito que viene en camino, ¿eh? Ay, Clarín. Bueno, ahí se ve. Ay. A ustedes, así también llegamos al final, hasta mañana. Tu hermana te dejó un recado, Meche. ¿Cuál, papá? Quiere que vayas hoy a la oficina donde trabaja. Ay, ¿para qué, apa? No sé, no me lo dijo. Pero quiere que vayas sin falta. Ay, pan, es que yo tuviera tanto tiempo. Tengo que ir a ver a Memo y luego a mi esposo. Pues, no. José, la me late que Rosario tiene algún problema. Porque insistió mucho en que tenías que ir. Pues, sí, puede ser. Ay, pues, está bien, pa. Hoy mismo me hago un tiempito y... Pues, voy. ¡Berenice! ¡Cordelio! ¡Adolfo! ¡Vengan inmediatamente! ¿Qué pasa, doña Balbina? ¡Miren! ¡Miren! ¿Otra vez un jarrón volteado? ¿Quién de ustedes sabe algo de esto? Nosotros no sabemos nada, señora. Precisamente, Berenice nos estaba contando lo que sucedió. La verdad es que no entendemos cómo pudo suceder. Hace poco usted me ordenó que volteara a los de allá. ¿Quién volteó este? ¿Es que hay fantasmas en esta casa? No, no, esto no es asunto de fantasmas. Alguien muy real lo hace, entienden. Alguien lo hace. Alguien que está perdiendo la razón. ¿Y de quién sospecha usted, señora? No sé. No lo sé exactamente todavía. ¿Pero quién puede hacer algo así? ¿Sobre todo para qué? No me gustan los misterios en mi casa. Tendrá que vigilar, Cordelio. Sí, señora. Descuide. Quien sea vivo o muerto, tendrá que decir por qué lo hace. Esto no puede repetirse. Es que es absurdo. ¿Qué razón tiene poner los jarrones boca abajo? Ya le dije, Berenice. Es sobra de alguien que está perdiendo la razón. ¿Cómo te sientes? Al menos ya no tengo dolores. Eso es lo más importante. ¿Qué decidiste sobre lo que hablamos? ¿A qué te refieres concretamente? ¿Vas a terminar o no tu relación con la billetera? Loca. A esa maldita billetera. Yo. Voy a volverla loca. Es muy difícil oponerme a mi madre. Quedamos en que tú eres el jefe de la familia. Pero no quiero disgustar a mi madre. ¿Prefieres vivir atormentado? La mayor complicación está en que María Mercedes me ama. De eso no hay duda. Y fui débil también. Fuiste hombre sencillamente. Te acercaste a ella como se acerca a cualquier hombre a una mujer. Y si de ese acercamiento se produjo una fecundación, no tiene importancia alguna. Es lo natural. Qué fríamente razonas. Esa no quita para que en un momento dado sea amorosa, apasionada, y responda como mujer a las caricias del hombre que me guste y ame. Francamente no te puedo ver en ese plano. Pues yo solo trato de hacerte ver las cosas tal y como son cuando se despojan de romanticismo y de sentimentalismo. Por eso te aconsejo que te separes de la billetera. Que la alejes de ti. Ya que divorciarte no puedes. Por ese hijo que ella va a tener, pues por lo menos alejala de tu vida. Antes debería quitarle el dinero. Es lo que quiere mamá. Mamá, mamá. Siempre mamá. Jorge Luis, para triunfar tienes que sacrificar a tu mamá y a la billetera. Libérate. Tienes que liberarte. Liberarme, liberarme. Sí, de todas ellas. Ser yo mismo, sin el recuerdo de Diana, sin mamá, sin María Mercedes. ¿Y qué esperas para hacerlo? ¿Qué? Hola. Buenas tardes. Buenas. ¿Qué haces aquí? Me dijiste que podía venir cuando yo quisiera. ¿No es el que haya venido? Sí. Pero después de todo es mejor. Porque quiero decirte algo definitivo entre nosotros. ¿Qué? ¿Qué? Ya que no quieres hacerme caso y huir de la casa, he decidido que nos separemos. Y si para eso soy yo el que tiene que irse de tu lado, me voy. ¿Separarnos? Sí, separarnos. Y para siempre. Por Dios, muchacha. Me vas a fulminar con la mirada. Bien, creo que estoy estorbando. Ustedes tienen mucho que hablar y a solas. Adiós, Jorge Luis. Que te mejores. Y tú contentos y ímpetus y hazle caso a tu marido. Eso no es rollo tuyo. Si le hago caso, no. Es mi problema. Sí, ya no tengo duda. ¿Me quieres dejar porque estás enamorado de las resbalos a esa? Sí. Estás enamorado. Te gusta porque es fina y güera. De tu clase. Y no una zarrapastrosa como yo. No estoy enamorado ni de Fabiola ni de ninguna otra mujer. Sencillamente quiero terminar esta desagradable situación nuestra. O te vas tú de la casa, Meche. O me voy yo. Pero no vamos a seguir juntos. ¿Te quieres divorciar? Es imposible si vas a tener un hijo. ¿Por qué no me quieres? Ya, Meche, por favor. ¿Estás contra mí? ¿Por qué? No te he firmado el papel ese que quieres, ¿verdad? No, no. Ya no lo quiero. Es que yo no quiero dejarte. No quiero irme. Ni que tú te vayas. Te quiero mucho. Te quiero mucho. ¿Por qué me estás echando de tu lado? Es que me estás dando en tu digital la torre. Me vota. No, no te voto. No puedo hacerlo. Es tu casa también, pero mi madre la quiere para ella. Y no descansará de hacerte daño mientras estés allí. Pero si tuviste el cambiazo que dio tu mamá conmigo. María Mercedes, por favor. Es que no te entiendo. No entiendo ni más, Paloma. Mira, hablaremos detenidamente del asunto cuando yo regrese a la casa, ¿sí? Mientras tanto, piénsalo, Meche. Piénsalo. O te vas tú o me voy yo. No entiendo. No entiendo. No entienden. No entiendo.